¡Mujeres con la mano arriba! ¡Con un pocio y no verás! ¡Que no! 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 Cuando el PIN le pidió, ella le dijo que no ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Cuando baila la invitó, si no tiene cuarto, si no tiene carro, si vive alquilado Dile que no, que no Seguir con nosotros, bueno y para nadie es un secreto que la semana pasada se estuvieron transmitiendo Por este canal, con los ratings más altos de la historia Lo que fue Premios Cassandra 2012 Y tras toda la premiación, siempre ocurren muchísimas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes Ya que el pasado domingo, bajo la producción de Dilenia Tactu y la conducción de Lisbeth Santos Estuvo presentando lo que no se vio de Premios Cassandra y queremos que ustedes lo vuelvan a disfrutar Adelante señor director ¡No, no se vio de Romano y الذي cayó de momento! ¡Ya que처럼! ¡Eso está monstruoso, escaraz, estuvimos con objetivos, ¡Suscríbete en tu habilidades! ¡Ta el juego! ¡A la próxima! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos agarrando a nuestros ganadores de la noche! Calientitos y acabaditos de bajar del escenario. ¡Gracias! 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 paqueteando en el medio y no tiene ni uno tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer no me vuelvo a llamar tú eres un canamá y a la hora de la verdad nos resuelve tú eres un coche tú estás rato me estaba haciendo muy bien porque tenía patrón de unidación donde llevaba un mejor musical y fue un gran esfuerzo montando bellas artes para poder hacer esto estamos aquí tratando de entender lo que está pasando porque aquí atrae una versión y en el escenario otra y la gente está viendo eso muy tranquilo y afuera y no saben el alboroto que hay detrás del escenario pero saca las cinco cajas de pincho porque para eso fueron y para eso nada más sufrimos inmensamente feliz porque como dije hace un ratito en el auditorio y esto es un premio que vale muchísimo para mi carrera mi pasión es muy grande la gente ha encantado el público se quedó fascinado pidiendo siempre más y no me contento este este premio que te pones si algo que si hubiese sido por los fans hubiese sido posible así que de verdad yo creo que lo que no se vio aquí fue reír un pozo porque no vi no lo que pasa es que estaba firmando lo tomando 2.0 un programa de humor a reír con Miguel y Rey y contentísimo ya de este número 50 si tiene que ver que es lo que él tiene primero y que tiempo le toma para decirlo y la nominación mira desde el comienzo casi yo sabía que iba a estar invitado para la participación en el comienzo Wilfrido Vargas de verdad que me impresionó muchísimo en el comienzo en el comienzo en el comienzo en el comienzo lo bueno es que primero dijeron un tiempo después y es más justo que decir Yolanda Martínez porque un tiempo después es un trabajo de equipo y créanme es un trabajo de amor es un trabajo de mucha gente que no tiene que ver con que sea domingo o que fuera un viernes a las 2 de la mañana todo el mundo de bonche y nosotros editando y limpiando y puliendo ese programa de verdad muy contento estoy muy feliz y de verdad o sea mira que vine fue como en buena onda disfrutarme el show pero me encontré con esta sorpresa y es más que un premio me encontré muy contenta muy contenta me siento super feliz de tener un Casandra es el primero que tengo espero que el primero de muchos y muy honrada de que me lo hayan dado aquí en República Dominicana muchas gracias precioso precioso estoy feliz y me combina con el vestido constancia dedicación siempre tratar de reinventarnos nosotros mismos de llevar variedad de llevar exclusivas también nos hemos reconocido por ser la casa de las grandes exclusivas y yo creo que más que nada más que todo ese engranaje es la buena voluntad de toda la gente que trabaja aquí tener una vez más mucho frío en mis manos es algo grandioso es un regalo de Dios un regalo del pueblo dominicano del pueblo latinoamericano de actor o arte y por supuesto del equipo que conforma el management de Eddie Herrera y esto fue como espectáculo del año y el productor fue nada más y nada menos mi hermano y mi hermana y mi manager Evelio Herrera levante bien ese Casandra es un premio trabajamos muchos años para organizar este concierto este espectáculo y nos sentimos muy contentos muy emocionados por haberlo recibido y nos sentimos Es contentísimo, ya no me sale ni la palabra. Muy contento, muy contento, súper contento. Mega contento. Hiper contento. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy feliz, contento! Primera vez que vengo a República Dominicana y me han tratado súper bien. Gracias a que mis proyectos han estado al aire aquí en República Dominicana. Ahorita estamos con Mi Corazón Insiste y con Grachi de Nickelodeon. Entonces estoy súper contento. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡No ven, no ven! ¡Gracias!